Esto es el programa de televisión que engañó a la Unión Soviética, Camaleo de Caleón, a darle. Actualmente, vivimos en una época en la que gracias a las redes sociales y a la ignorancia y desinterés del público en general, las llamadas fake news son tan abundantes como mis ganas de hacerme la morición. Y prepárate perro porque se va a poner peor. Con todo ello, frecuentemente acusamos a la televisión de ser la verdadera promotora de noticias falsas o a modo. Y aunque ciertamente esto es un tanto así, afortunadamente, gracias a internet, es un poco más difícil que caigamos en un engaño, pues si vemos una noticia, inmediatamente podemos verificarla en internet, cosa que yo sé que nadie pinches hace. Pero piensa en cómo eran las cosas hace unos casi 30 años. Esta es la historia de cómo la poderosa Unión Soviética, el rival principal de... Bueno, realmente no tenía ningún otro lugar donde escuchar las noticias. Todo venía de un único grupo, así que no había mucha oposición en ese tipo de temas. Estados Unidos y sueño húmedo de los zurditos de Starbucks cayó inocentemente en el juego de un inocente programa de televisión regional. Esto ocurrió en abril de 1991 en España. En aquella época, la televisión pública consistía de dos canales. TVE-1, conocido como la primera, en donde se transmitía contenido general y TVE-2. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿cuántos canales nacionales se mantendrán? No porque alguien realmente los vea, sino porque los restaurantes o pequeños locales allí compran televisores, no compran cable, así que simplemente los sintonizan. Y realmente nadie ve eso, pero técnicamente cuenta como rating. TVE-2, conocido como la segunda, especializada un poco más en cultura y deportes. Y es justamente con este segundo canal que comienza nuestra historia. En aquella época, TVE-2 buscaba crear contenidos lo suficientemente interesantes como para trascender en el interés del público. Y se llevaron a cabo múltiples programas a modo de experimentos. Uno de ellos, el cual se realizó especialmente para Cataluña, desencadenó algo que se les fue de las manos jodidamente. En cierto día, no muy bien especificado, pocos minutos después de las 20-30 horas, o sea las 8 y media de la noche, El circuito catalán de la 2, interrumpió aparentemente la programación del nuevo espacio Camaleo, para emitir un especial del telediario catalán. Pocos lo sabían, pero Camaleo era un programa obra de Manuel Delgado, un antropólogo español que buscaba experimentar con la realidad y la mentira, junto con un equipo de profesionales. Y justo en su primera emisión de lo que parecería ser un show común y corriente. Ah, no sé qué tan buena idea era hacerlo en televisión en aquel entonces, cuando las personas no tenían muchos medios de los cuales informarse de este tipo de cosas, ¿sabes? Camaleo. Dicha interrupción periodística era para anunciar algo de interés mundial, un golpe de estado a la Unión Soviética. Lo que ves en pantalla es el teórico programa de televisión con su falso corte informativo. Te lo dejaré un momento para que puedas apreciarlo, solo que, pues, está en catalán y, pues, yo no sé traducir eso. Digo, recuerdo que la historia de la transmisión, ¿recuerdan la radionovela que se transmitió de leyendo lo que iba haciendo la guerra de los mundos y la gente creía que era verdad y todo el mundo perdió la maldita cabeza? O sea, incluso en ese momento que cada hora, cada dos horas se decía, esto no es real, esto es simplemente una representación, quédense tranquilos. Si las personas no pudieron seguir el hilo, no pudieron mantener la calma, aún en esas circunstancias, ¿por qué crees que ahora sí iba a funcionar sin que les dijeras absolutamente nada? Si alguien en el público le entiende, pues, qué chido. ¿Dos se suicidaron? Camaleo Es un momento, por favor. Es una cuestión nada más de seguridad. El espectáculo se desarrolla en un espacio muy poco iluminado. No encenderme, seros ni feridos. El que representa per antonomàcia la mort, el terror, el que està més enllà de tot pensament, sol ser, és, habitualment, letal. Només una persona, un personatge, ha aconseguit vèncer la gorgona per la seva mirada. Un informatiu especial. Bona nit. ¿Los catalanes no tenían su propia versión de Dragon Ball, con los nombres cambiados y todo? Estat assassinat. A partir d'aquests moments, els serveis informatius de televisió espanyola a Catalunya us mantindran informats de tot el que vagi passant a Moscou. Como pueden ver, todo empieza tratándose aparentemente de un programa de relatos de misterios y cosas así por el estilo, pero a los ocho minutos... Digo, aquí está, creo, que en catalán, Muten Roche se llamaba Follet Tortuga. Que esto lo escuché en un directo del eulogio, y creí que lo decía de broma, pero no, no, ¿lo decía de verdad? Piccolo Scorpetit? Ah, Muten Roche Follet Tortuga? Yay. Dos minutos y medio, empieza el falso corte informativo, que, a primera vista, parecería cualquier otro de la televisión catalana. Tan pronto como empieza, los conductores comienzan a dar una noticia que, en esa época, era impensable. La Unión Soviética estaba sufriendo un golpe de estado en el cual ya había perdido la vida Mikhail Gorbachev, primer mandatario de aquel país Bellito se llama Begeku La información fue dada a conocer de forma muy seria Mencionando fuentes creibles como las cadenas Reuters y Efe Al poco raro Es verdad Si Bellito tiene intimidad con alguna de las dos esposas, ¿no estaría técnicamente cuqueándose a sí mismo? No me había detenido a pensarlo Porque es parte del otro, ¿no? No, es un individuo aparte, entonces sí estaría cuqueando a alguien No es una persona aparte, entonces no estaría cuqueando a uno, estaría cuqueando a dos Entiendo No cuquearía a medias Dilemas, dilemas Llegados a este punto, seguramente pensarán que la broma ya estaba más que consumada Pero es aquí donde vemos que el equipo de Camaleo quizás se lo tomó Es verdad, Bellito es una cierta parte, ¿verdad? Y Gogeta era así ya la unión de los dos Es unidad, no es un video de Dragon Ball Vamos a ver Sigo en serio ¿Recuerdan lo que mencioné de verificar una información? Sí En este mismo corte se empezaron a mostrar portadas de periódicos falsas En las cuales se respaldaba que este golpe de estado venía planeándose desde hace días Y finalmente habría estallado El público, notoriamente desconcertado por la noticia Vamos a ver si la gente cae en esto Vamos a hacer un noticiero falso Vamos a falsificar pruebas Vamos a falsificar testigos Vamos a editar voces ¡La gente se lo creyó! ¡No puede ser! ¡Ah! Ciertamente un experimento social fascinante, ¿eh? ¡Qué mal informadas están las personas! Un poco imbéciles si me lo preguntas, la verdad Empezó a llamar y sintonizar Radio 4 Del servicio de Radio Nacional de España Pero sucede que este También estaba coludido con Camaleo Y apenas unos minutos después del reporte en televisión Ellos también dieron la noticia De este modo En ese momento Cualquiera que quisiera información real Se terminaría topando con la broma Se empezaron a transmitir imágenes ¿Es realmente una broma? Directo desde la Casa Blanca de Estados Unidos En las cuales El voceo de la presidencia Hablaba de la situación Y es aquí Donde la broma tuvo un punto flaco Pues Aunque se emuló a la perfección El logotipo de CNN Este en realidad era CNM Siendo una obvia parodia Viejo En ese punto Cualquiera puede decir Ok Fue un pequeño error Al momento de colocar el logo Y con lo Este Nervioso que iba a estar la gente Por favor Pero convengamos que para este punto Solamente Un puñado de televidentes Pusieron atención A ese detalle Como cereza sobre el pastel Se transmitieron imágenes De tanques de guerra Los cuales Presuntamente Patrullaban las calles de Moscú Mientras el caos Se apoderaba de la gente No sería exageración decir Que Esa media hora Fue probablemente Una de las más caóticas En la historia televisiva de España E incluso del mundo La falsa noticia Había tomado por sorpresa A todos los medios españoles E internacionales Quienes comenzaron a telefonear A la cadena TVE De Cataluña Para ver si podían compartirles Algo de información Y esto es curioso Porque Se dice que incluso Periodistas soviéticos Llamaron a sus agencias Todos estaban confundidos Hasta da gracia decirlo Pero En ese momento Hasta los soviéticos Era normal Las comunicaciones en ese momento Tardaban muchísimo más Ahora todo lo tenemos De manera instantánea Podemos ver las cosas En tiempo real Pero en ese entonces Lo que podrían ser Veinte minutos Una hora Para este momento Con este tipo de noticias Era cuestión de vida o muerte Pero Mucha gente Debería haber estado Con su pastilla de cianuro Justo Justo A punto de morderla Los soviéticos Creían que ignoraba Que estaba pasando En su propio país Ahora Imagínate la cara de la gente En el consulado De la Unión Soviética Ubicado en Barcelona Cuando ¿Te imaginas cuántos agentes Infiltrados Vieron eso Y inmediatamente Tomaron lo que va siendo Su pastilla de cianuro? Dios Zucca Black Y proceden a saltar Por la ventana De repente Comenzaron a recibir Llamadas de gente Dando sus condolencias Por el fallecimiento De Gorbachev ¿Cómo terminó todo este desmadre? Llegadas las 21 horas El programa llegó A su recta final Con imágenes de Gorbachev Y en una de ellas Su característica Mancha de la cabeza Tomó la forma De un camaleón Acto seguido Se pudo leer en pantalla La leyenda Este informativo Ha sido Una ficción televisiva Nunca me dijeron Que había explotado Una bomba También en España Alex Cosmic 909 Me quiere por X100 Porque te molestas Tanto Si es solo una bomba Bob Esponja Nos traicionó Vegito y Gogeta Son personalidades Aparte Pero toman aspecto A la presión de Goku Y Vegito Vegito Estamos confiados Y Gogeta Estamos en serio Ok Gracias por la aclaración Ahí va ¿Y qué pasó? Sí Como pueden imaginar La reacción de la gente Fue de cólera excesiva La cadena Tuvo que bloquear Las llamadas telefónicas ¿Por qué siempre bromean De cosas serias también? De este estilo No pueden bromear De cosas como que Yo qué sé Este Un niño Montando su perro Como si fuera un caballo Salvó a un gato De caerse de un árbol Ja 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 Aquí las pruebas No No podía ser algo más simple Tienes que hablar sobre Una de las potencias mundiales Más importantes del mundo Eso no vende Leo Pues pon que el perro podía volar O que podía hablar O que utilizaba Yo qué sé Telequinesis Lo que tú quieras Es una broma Es una broma al final del día Para evitar que le llegaran Recordatorios No muy amistosos De sus jefecitas Al día siguiente El jefe de la cadena Tuvo que salir A pedir disculpas Los periodistas Los periodistas y corresponsales Que se prestaron A todo este espectáculo Fueron retirados del aire E incluso Perdieron sus empleos La gente de Camaleo Trató de enmendar las cosas Wow Trataron de reunir firmas Aludiendo a que estaban Tratando de crear Contenido original Y reflexivo Pero entre la mentalidad De la Leo puedes volar Ustedes no Wow La época Y las cuestiones políticas El programa no trascendió De esa única emisión Y fue cancelado Encarecidamente Vayan bésiles Al día de hoy Encontrar información Sobre este tema Es bastante difícil El asunto Probablemente Es considerado Tan penoso Que se trató De enterrar Al final El destino Fue bastante curioso Y es que Apenas unos meses después Del Wow Me estás diciendo Que aquello Que todo el mundo Veía venir Que iba a pasar Realmente pasó No me refiero A lo de la Unión Soviética Que también Pero me refiero A que Esto fue un movimiento Matacarreras Wow ¿Quién lo diría? Increíble Falso reporte Hecho por Camaleo Al final Realmente Hubo un golpe de estado En la Unión Soviética Mismo que acabó Por disolverlo Y aunque Gorbachev No perdió la vida Si lo pasó Bastante mal En ese sentido Podría decirse Que este programa Predijo Un poco Lo que sucedería Más adelante Camaleo Camaleo Quiso hacer lo mismo Que en la Guerra De los Mundos Pero a la Enésima Potencia Espero que el video Te haya gustado No Pero Dictador a la base Dictador a la base Eso Dictador El truco Solo se puede hacer Una vez A ver Si quieres que las personas Salten De los cuartos pisos Si quieres que la gente Empiece a Este Yo que sé Considerar la idea De quedarse dormido En sus autos Con el motor prendido Pues supongo que Ese tipo de bromas Bromas Entre comillas Podrían ponerse sobre la mesa Podrían ponerse como una opción Pero en serio Creías que alguien Iba a reírse de eso Iba a decir Wow Una de las potencias Más grandes del mundo Acaba de caer Upsi Y no iba a pasar Absolutamente nada Sin que dijeras A nadie Ni una sola Ni una sola vez Que solo era Por los jajas Nosotros nos reímos Es verdad Podría ser un chiste Generacional ¿Sabes? Podría ser algo Esta gente Pudo haber pensado A futuro En plan de Si Esto va a destruir Nuestra carrera Nuestra Nuestra reputación Y muy posiblemente Nunca volvamos a pisar Un C de televisión Jamás En lo que queda De nuestra existencia Pero Algún día Un peruano Penchoncho Con su grupo De pajeros online Verá un video Realizado Por un youtuber Y se reirán Del punto Y al fin La broma Cobrará Sentido Al fin La broma Se convertirá En lo que siempre Debió ser Un chiste No te devolveremos El oro Pero te devolveremos Las risas Y lo hicieron Vaya que lo hicieron En ese momento En ese Bajo esa luz Si podría ser Un momento Cerebro galaxia Bastante intenso Podría ser Un sacrificio Máximo Por la comedia Y esa parte Yo Yo respeto Oye Suena muy elaborado Quizás nuestras Pequeñas mentes No logran Dominar Lo que va Siendo La magnificencia De este Trayecto Pero Bueno Es eso O son imbéciles Una de las dos ¿Con cuál quieres quedarte? Con que Seguramente maestras De la comedia Las cuales quisieron Crear una historia Con la que las Generaciones Se puedan reír ¿O son imbéciles? La dos La dos Seifurro Sowo Claro que es lo único Que te vas a fijar Perro Claro que es lo único Que te vas a fijar Dios Vuelve y repito No entiendo Cómo funciona esto Vamos a fingir Pruebas Testigos Este Filmaciones Loco 7531 Me quiere Llamadas Es como el chiste Del chocoboyo Audios Pero definitivamente La gente No se va a tomar Esto en serio No para nada Duca Bueno Caleón Si crees que estoy Haciendo mal uso De tu material Me escribes Y lo borro Sin problema Ni nada